Música Dejo la escritura automática, realidad dramática Cada puerta de casa es una lápida, tu número de serie en un chip subcutáneo Da tiempo a los gestores, se acabará implantando Black Mirror Es ahora protegido por Blackwater Los megalomanos ya no tienen bigote, te acechan en la esquina No hay escapatoria, los ojos de Argos te apuntan, rueda la noria No espero consenso, anarquía es ahora, desatando el caos conduzco una desbrozadora Servidumbre voluntaria, mezquitas y sinagogas Satán espera erguido tras las luces, vive en las sombras En los caminos que te llevan a la cumbre Donde el oscuro y la penumbra te seducen Sacúdete la herrumbre, no aceptes el mandato Sé tu propio jefe, tu vasallo y tu soldado Acepta sin agravio los consejos del sabio Y aplasta su cráneo si yaces bajo su puño Duro cual madroño, mustío durante otoño Somos parte de un todo, madre tierra es el coño Cuervos huidizos están al rojo vivo Como un fénix renazco con cada escrito Amarok y yo hace tiempo nos unimos Vamos juntos y solos por este precipicio Inicio y fin no existen en sí Círculos en mí, la fuerza también está en ti Arde el hielo que nos enfría aquí La luna sonríe de forma sutil Sombras en bocas ocultan las nodas Nodas las obras, corrompen las fosas El magma arde y deshace las formas Las plumas cobran su peso de losa Y abrazan su madre la osa Pincho de rosa Abobian y acosan Abobian y acosan